¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está el circuitillo que ahora verás, pero el del último block donde salía explicando era más por arriba. Entonces la idea es unir un poco el perímetro con esta zona de aquí también y hacerlo todo un poco más extenso. Pero ahora verás, ahora verás. Este es un circuitillo que tenemos aquí que está hiperabandonado y ahí hay un triple, que ahora te contaré algo interesante que pasó ahí. Hay una meseta que es tipo, es meseta doble. Aquí hay un kicker, hay un hueco y la meseta que está abandonado. Bueno, todo está abandonado. Y aquí un peralte que está guay. O es por aquí. Y aquí es un mini doble. Y aquí es como para pillar caña. Pero entonces falta mucha caña porque hay un huevo de espacio y aquí en la meseta te pasas heavy. Pero bueno, todo esto lo vamos a hacer nuevo. Y esta época del año es terrorífica por las plantas porque mira... ¿Ves eso? Garrapata. ¿La ves? Casi me pica, ¿eh? Estábamos a punto, ¿eh? Y ahora vas a ver el triple, el famoso triple que ya prometí en Stories que lo enseñaría. Y la talega, ojo, aún me acuerdo. Menuda talega. Pero bueno, fue divertido mientras duró. ¡Venga ahí, sí! El problema es que no se ve nada, por eso me he subido aquí. Pero aquí, esto, ¿vale? Va de aquí hasta allí. En total son 16 metros. Y aquí va el tema clave. No es peligroso ni nada, pero realmente nunca lo habíamos hecho y lo estábamos probando. Y decidimos probarlo en una época que estaba también, pues, el salto un poco abandonado, la verdad. Entonces, el tema está en que estaba todo bastante seco. Y estábamos probando. Pillábamos el peralte, más o menos. Y luego pillábamos un poco de caña y teníamos que ir por justo un hueco que había una rodera. Y entonces, bueno, mi amigo Plata, Gerard Plata, pues le tiró y pegó una picada con el motor muy heavy. Y chafó, chafó el landing. Pero luego fui yo y, bueno, dije, a ver, no se puede pillar mucha velocidad, pero bueno, voy a tirarle. Y lo que pasó es que le tiré demasiado lento. O justo un poquito, un poquito lento para llegar. Y bueno, mejor lo ves, lo ves que lo prometido es deuda. Esto es lo que puede pasar. Esto es lo que puede pasar, digo, voy a ver una picada. Si piensas que es lo mismo. A ver que sería una picada. Claro. Pienes a pasarte como yo. No, ya, ya, pero es que me he hecho pulvo antes. Me he pasado una, he llegado al planeta y... No, ya, 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 ya Tío, me hablamos. Tío, has pegado una picada, tío. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Me ha extrañado quedarme en la moto. Dios. No, no tengo nada, ¿no? Por aquí. No, no. ¿No tienes nada? No, no, me queda así como comprimido. Pero, tío. Madre mía, pensaba que ibas a picar de alante. No, pensaba que ibas a picar de alante. Pero que ibas muy lento, cabrón. Ya. Pero mi pensamiento pensaba que iba guay. ¿Pero qué, ibas a tirarle o no? Sí, sí, sí. Tío, se van a entrar unos calores. Vaya jefe, tío. Creo que has tirado un manillar para adelante y todo. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Uy, no estaba preparado ¡Va, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Vale, vale ¿Qué tengo ahí? Estoy bien, pero mucho polvo Vale, vale, tranqui, tranqui ¿Quieres hacer el casco? Vale, vale, ya está, ya está Ya, ya, se ha sido igual que la mía Hace falta más velocidad No, esto es cálculo No, no, segunda señal Si me he hecho un front flip Sí, sí, ha salido por delante de la moto Sí, no, no, la recepita es dura Y menos mal que está hablando ¿Sí? ¡Uah! por el mismo sitio y por eso es tan importante grabar siempre que pruebas algo porque nunca sabes lo que va a pasar y si pasa mal incluso está mejor y buf hasta lega son de son lo peor pero la alarma de hacer cosas me llamas tú me llamas tú a las tantas de la noche a la hora de cenar a la hora de comer pues ahora te llamo yo por la mañana a las 10 y al final esta rampa la podremos usar en el circuito queremos toda una acumulación de tierras el landing de freestyle para para hacer un rato el mongolo y rompernos unas cuantas cosas para toda esa peña que hace motocross o incluso la que no hace saltar en una rampa de estas es hiper fácil es súper cómodo porque nunca varía la salida y todo está como no sé es perfecto da un gusto saltar aquí es exagerado y si no dominas mucho te puedes ir al yeidas los llamas y ahí puedes aprender te haces un cursillo y tal y se dedican ahí a tope contigo para que aprendas a saltar te mueven la rampa te la ponen casi tocando la tierra que es imposible picar y la vas alejando y acabas saltando fácil en un par de días a 16 metros y luego la alejas un poco más y ya llegas hasta los 20 pero realmente es un gusto saltar aquí y tengo unas ganas de montar esto ahí que no veas soy bueno ah 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 a tope ya nos vamos para barcelona y si te ha gustado mi fresca lea dale like de support y comenta lo que sea y nos vemos en la sección de comentarios